Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva capacitación de Air Computers. Allí había algunos preguntando si estaba funcionando el audio, bueno, no habíamos comenzado todavía, así que ahora es la hora de probar el sonido. Ya están todos acomodados, ya tenemos la sala casi llena, así que afortunados ustedes que se conectaron minutos antes de las 16 para asegurarse el lugar, les contamos que hoy vamos a estar hablando de un tema bastante particular, porque bueno, no tenemos una marca hoy que nos está representando la capacitación, sino que vamos a hablar de cómo vender más aplicando 5 cambios en tu local de tecnología, un tema que por lo visto los movilizó un montón a conectarse. Vamos a hacer entonces una pequeña prueba de sonido. Me presenté ya, para todos los que no me conocen, mi nombre es Belén Albornoz, en nombre de todo Air Computers, les doy la bienvenida y los voy a estar acompañando en esta hora de capacitación. Bien, preguntarles entonces, ¿me están escuchando bien? Me pueden contestar haciendo clic en el botón preguntas de la herramienta. Perfecto, muchas gracias chicos, bienvenidos. Nos vamos acomodando entonces. Contarles que hoy nos va a estar acompañando Fernanda Caram, es nuestro primer webinar trans-oceánico, le dijimos, aquí en la producción. Es nuestro primer webinar del otro lado del océano, porque Fernanda nos va a estar contando todo sobre interiorismo desde España. Ella es rosarina, pero bueno, de muy jovencita se fue a vivir allí a España. Es egresada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2015, es arquitecta, como les contábamos en la invitación. Y es especialista en interiorismo residencial y comercial. Así que bueno, súper interesante todas las cosas que va a compartir con nosotros. Contarles antes de comenzar oficialmente que durante toda la capacitación vamos a estar recibiendo sus consultas. Vamos a estar tomando nota del mismo botón, de ese botón preguntas que tienen en la herramienta. Por escrito nos dejan la consulta y entre las 5 menos cuarto y las 5, Fernanda va a estar contestando todas las preguntas. Así que aprovechenla al máximo. Fernanda, ¿estás por allí? Hola, sí, por acá estamos. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estamos súper expectantes para conocer cómo podemos hacer para cambiar nuestros locales de tecnología y vender más. Bueno, les voy a contar. Primero, a ver si me ven, los quería saludar, agradecer a todos los que se han interesado por este tema. Espero realmente que les sirva, a todos los que les voy a contar y lo pongan en marcha. Y bueno, si bien como dice Belén, soy Rosarina, llevo tiempo viviendo acá, me sigo comiendo las heces, pero todavía tengo muchas palabras incorporadas en español, o sea, me refiero aquí de cómo se dicen en España, entonces si en el webinario en algún momento mezclo, digo algo y no se entiende, aunque seguramente por el contexto se entienda, me paran y me dicen. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo vender más aplicando 5 cambios en tu local de tecnología? Entonces, vamos a empezar. Los temas que vamos a tratar, que les vengo a traer hoy son, ¿cómo el diseño interior puede ayudarte a vender más, mejorando esa experiencia de compra? Vamos a trabajar 5 claves del diseño para transformar tu local comercial, la luz para captar la atención del público, el color como imagen de marca, el orden para impulsar las ventas, los detalles para diferenciar nuestro establecimiento y los materiales para evocar emociones. También queremos usar una parte de cómo destacar un área de mi local comercial, beneficios que tiene diferenciar una zona dentro de mis establecimientos, tres tipos de zonas que podemos destacar y cómo hacerlo, y cómo potenciar las zonas frías de mi local, que seguramente conocen lo que son las zonas frías. Para acabar, vamos a hablar de errores frecuentes, lo que hacer y lo que no hacer. Así que bueno, arrancamos. ¿Qué es algo que buscamos continuamente? Continuamente se está buscando esa mejora en la experiencia de compra. Que el cliente toque, pruebe, vea, sienta, es algo que ya sabemos que funciona. Y es el gran potencial que tenemos respecto a la compra online. Es lo que hace que todavía sigamos comprando en las tiendas físicas. Entonces, la reflexión es, ¿por qué uno utilizar el diseño interior para mejorar esa experiencia de compra? Porque con el diseño interior lo vamos a poder mejorar y potenciar. Porque seguramente todos saben que el 75% de decisiones de compra se toman de manera inconsciente. Y que influyen, influyen las emociones. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy, cómo usar el diseño comercial, puede ser una herramienta para crear ambientes y provocar sensaciones y sentimientos positivos. Que es lo que nos interesa, ¿no? Que ese cliente esté relajado y compre más y lo estimulemos a comprar, ¿no? Lo incentivemos. Entonces, bueno. Cinco claves para emocionar con el diseño de tu local comercial. Es lo que hoy, sobre todo, quiero contarles. La luz. La luz es un elemento poderoso para crear sensaciones y sentimientos. Entonces, las tenemos que aprovechar, ¿no? Porque es lo que queremos. Puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Eso depende de cómo la usemos, ¿no? Con una correcta iluminación, ¿qué podrás conseguir? Por ejemplo, atraer la atención de los clientes. ¿Cómo? A través, imaginémonos, de la vidriera. La vidriera es un gran centro para atraer a los clientes porque es lo primero que van a ver. Y la iluminación dentro de la vidriera es súper importante. Vamos a ver cómo yo ahora les voy a ir mostrando ejemplos para que todo esto que yo les voy diciendo, en teoría, lo veamos aplicado en la realidad y sea más fácil de asimilar. Luego, destacar el producto o una zona especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando una iluminación puntual. Y incentivar el proceso de compra. ¿Por qué? Porque si la luz afecta nuestras emociones, esto va a hacer que la decisión de compra sea más rápida. Entonces, bueno, le he querido traer, vamos a ver a lo largo de esta presentación, muchos ejemplos en relación a Apple. ¿Por qué? Porque Apple lo considero yo, en el diseño de sus tiendas, bueno, es uno de los mejores, si no el mejor. Esto no significa que yo ahora les quiera decir que ustedes tienen que tener un Apple Store. No es esa la idea. La idea es cómo ver cómo cada clave que yo le voy contando la utiliza Apple en sus tiendas. Cómo la implementa. Para que ustedes vean cómo de verdad funciona, ¿no? Entonces, bueno, como le decía, lo primero, por ejemplo, si vemos acá en la vidriera, fíjense en este ejemplo que me encanta, solamente tenemos un producto, un iPad, y fíjense que es pura iluminación prácticamente. Se generan unas zonas aquí de contrastes, oscuro, y como a través de estos focos redireccionables, ¿no? Me enfocan únicamente al producto. Entonces, yo paso por ahí, y evidentemente voy a verlo, ese producto. Me voy a parar. Y ya lograr parar, que yo me pare, ya es un súper logro. Porque vivimos en una sociedad de constantes estímulos visuales cada vez más, que lograr que algo llame nuestra atención es muy difícil. Entonces, en la vidriera es el primer sitio donde lo tenemos que lograr. Vemos cómo lo mismo sucede aquí con los iWatch, vemos cómo solamente destacan tres productos. Lo están en una especie como de cajas retroiluminadas, siempre acompañadas con otros objetos, porque Apple en su vidriera siempre cuenta historias, ¿no? Es muy importante eso también, no solamente colocar objetos, sino contar algo. Pero bueno. Y luego me encantó traerlas, aquí también tenemos un iWatch, que trabaja con diferentes colores de luces, y se fijan, y destacan estos tres productos. Y luego van a ver cómo a lo largo de la presentación hay un montón de ejemplos como extremos, me gusta decirlo a mí, para que veamos hasta dónde podemos llegar. En este caso, si se fijan, realmente el producto está aquí, chiquitito. Pero todo lo que representa este escaparate, toda esa emoción que te representa ese escaparate, es imposible. Ir caminando por ahí y no pararnos, a fijarnos. No significa que tengamos que hacer esto los nuestros, pero significa lo que podemos llegar a transmitir con la... Cuando digo escaparate me refiero a vidriera, me lo confundo algunas veces, acá le dicen escaparate, así que me perdonan si algunas veces lo mezclo, ¿sí? Bueno, fíjense que es solo un producto y que es el resto lo que nos cuenta, ¿no? Bueno, luego, tipo de iluminación artificial de un local comercial. Hoy voy a hablar del artificial, porque es la que está completamente en nuestro control. La natural, evidentemente, es muy importante, pero no todos tenemos la suerte de tenerla y es mucho más difícil de controlar. Entonces hoy les quiero traer las que sí dependen exclusivamente de nosotros. Por ejemplo, la iluminación general, ¿cuál es? Será la encargada de dar uniformidad al espacio, es la que va a iluminar toda la tienda. La iluminación puntual, realza determinados productos o zonas creando contraste, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que era esa iluminación puntual a ese objeto. Y luego también existe la iluminación decorativa, que tiene una función puramente estética, pero también le aporta dinamismo y distinción a la tienda. Entonces, bueno, como siempre, aquí les traigo el ejemplo de Apple. Me gusta mostrarles, miren, la iluminación general, cómo utiliza estos rieles con focos redireccionables para enfocar en alguno de los productos. Luego aquí, cómo utiliza una iluminación puntual muy limpia. La obsesión siempre de las tiendas Apple Store es como esa limpieza visual continuamente. Ya veremos en todos los ejemplos cómo se repite. Pero bueno, fíjense también en esta manera de exponer, que tengo una iluminación LED alrededor del expositor, que también me ilumina el producto. Fíjense este detalle, qué curioso, cómo los mismos expositores de las fundas me iluminan el resto de las fundas. Me encantó ver eso porque son esos detalles que hacen que sea diferente, ¿no? Vamos a seguir. También, aparte de Apple, les quiero traer otro tipo de tiendas para no solamente analizar a Apple. En este caso, fíjense Samsung. Otra vez, fíjense la luz en el escaparate, en la vidriera. Cómo tenemos estos focos que iluminan al producto. Y en este caso, una caja retroiluminada, que también va a destacar esta parte del producto. Luego aquí vemos una iluminación general de la tienda, que está muy bien. Y aquí vemos cómo también destaca un producto y se aparece una iluminación más puntual, más baja respecto al resto, ¿ok? Y algo curioso que me gustan de estas imágenes, que también es importante, es ver cómo, fíjense, en la vidriera trabaja un elemento negro, seguramente metálico, y cómo ese elemento se repite dentro. Eso nos genera toda una imagen de conjunto y refuerza nuestra marca, ¿no? Ahora vamos a pasar al color. El color se conecta con las emociones e influye en nuestro estado de ánimo. Beneficios de una correcta elección del color. Porque hay que saber elegir también el color. Refuerza el mensaje de marca. Elegir el color en relación a lo que se pretende transmitir. Seguro que muchos de ustedes saben ya que el color, existe la psicología del color, y que ciertos colores transmiten unas cosas y otros otros. Entonces, muy importante elegir qué color va a representar a mi marca. ¿Vale? Diferencia nuestro local comercial. ¿Cómo? Si utilizamos este color globalmente y empieza a aparecer tanto en el diseño, como en la cartelería, como por ejemplo el packaging, vamos a diferenciar nuestro local. Va a tener esa particularidad, ¿no? Y aporta dinamismo y personalidad. Vamos a ver. Un espacio que es todo monocolor del mismo color. No nos llama nada la atención. Nada nos capta nuestra atención. Nos parece todo igual. Entonces, es muy importante aportar esos detalles. Tres trucos impalibles para dar color a tu negocio. Primero, como decía antes, determina el color de tu marca. Va a ser tu seña de identidad y se debe ver reflejada también en el diseño. Selecciona dónde dar color. Es importante, por ejemplo, elegir una o dos paredes, no excederse con dar color. No vale la regla de, ah, mi color es azul y ahora voy a poner todo azul. No. Es importante porque si nos excedemos, causamos el efecto contrario a lo que buscamos. Y recursos para dar color. Por ejemplo, el mobiliario, los muebles que pongamos, también pueden aportar color a nuestra tienda. No solamente tiene que ser pintura. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos para que se den una idea. En este caso, como siempre, les pongo primero el de Apple, en el que... Perdón, tomo un poquito de agua. En el que vamos a ver, me gusta mostrarles, les quería mostrar porque me parece súper interesante, la relación de su logotipo, ¿no? Y cómo tiene unos valores de marca Apple, que es como limpieza, minimalismo, simplicidad, transparencia, innovación. Fíjense cómo se ve en su logotipo, pero a la vez, fíjense cómo se traslada ese mensaje a las tiendas. Cómo lo vemos también trasladados en las tiendas, ¿no? La transparencia, eso, ese también, este gris, cómo va apareciendo en el suelo, en las paredes. Es muy, muy interesante ver cómo trabajan todo de manera en conjunto. Y acá les muestro otro ejemplo, que esta es una tienda que se llama Oxígeno 02, existen aquí en España, es de Telefónica, una alternativa. Y esta, por ejemplo, es una flagship en Berlín. ¿Qué les quiero mostrar de acá, sobre todo? ¿Qué me parece interesante? Fijémonos, su logo está en azul. Miren cómo aquí, con los muebles, aportan ese color azul de la marca. Y no tiene por qué estar en las paredes. ¿Ves cómo vemos cómo en las paredes no tenemos azul? De repente aparece acá en algún cartel. Bueno, en el techo sí. Cuidado en el techo porque tienen que ser altos, porque si no nos baja la sensación y parece que se nos hace más chiquito el lugar. Así que hay que tener un poco de cuidado en el techo si lo hacemos todos. Esto, que es de la misma compañía, pero otra tienda, está en Berlín también. Como ven en los almohadones, ves cómo aparece ese azul de la marca reforzando ese logotipo. Y este es el caso extremo, que ya les dije que les iba a ir poniendo. Está aquí en Valencia, es una tienda en Valencia, se llama Doctor Manzana. Lo que hace es arreglar tablets y smartphones. Y fíjense cómo los lleva al extremo todo. O sea, el logotipo aparece completamente reflejado en los colores dentro de la tienda. Y aún más, se va a la fachada. Yo les hago la reflexión. Díganme quién de ustedes no pasaría por acá y se detendría por lo menos un segundo a ver esto. Seguro con muchos y además está muy bien utilizado porque lo trabaja todo en conjunto. Tiene coherencia. Nosotros cuando trabajamos renovar la imagen de un local comercial, si se puede y se quiere, intentamos también trabajar todo el tema del logotipo. Porque si el logotipo queda obsoleto y el local nuevo, hay algo ahí como que no termina de funcionar. Entonces, es importante cómo funciona todo en conjunto. El orden. El orden es capaz de producirnos una sensación de calma y bienestar. Beneficios del orden. Aumento de clientela. ¿Por qué? Porque el orden nos permite ver con claridad los productos que se ofrecen. Y, como decía antes, que aporta calma, nos permite también quedarnos. Y, sobre todo, el aumento de la clientela, fíjense, con una buena vidriera trabajada, ordenada, también vamos a tener más flujo de cliente. Y vamos a también lograr a que permanezca más tiempo en nuestra tienda. También mejora la imagen de marca. ¿Por qué? Porque percibir un espacio ordenado y organizado nos genera confianza y profesionalidad hacia el sitio donde estamos. Eso también me gusta compararlo como si ustedes entren a una casa. Una casa desordenada, desorganizada, con cosas tiradas, sucias. ¿Qué nos invita? Nos invita casi que a salir corriendo. Entonces, bueno, es como un poco el mismo símil en las tiendas. Y, como decía, afecta a nuestras emociones. Entonces, entrar en un local ordenado y organizado hace que quiera quedarnos, que nos queramos quedar más tiempo. Tres zonas que debes tener siempre ordenada para mí. La vidriera. ¿Por qué? Porque capta la atención e invita a entrar. La exposición. El visual merchandising nos ayuda a posicionar nuestros productos, a potenciarlos también. Y el mostrador. Porque el mostrador es una zona caliente del negocio. Y, como tal, debemos aprovecharla y tenerla bien ordenada y organizada. Entonces, otra vez vamos a ver cómo lo hace Apple. Fíjense aquí en esta vidriera, un único producto. En este caso es un MacBook Air. Fíjense el concepto, ¿no? De que es liviano, ligero, de que no pesa. Cómo aparece, ¿no? Ordenado. Solamente un producto aparece nada más. En este caso es una campaña de Navidad. Fíjense cómo emula una corona navideña. Aparece un iPad. Bueno, son escaparates siempre muy bien trabajados, ¿no? También en cuanto a la exposición del producto. Agrupa mucho los productos. Fíjense aquí en la funda de los celulares. Cómo lo trabaja de una manera muy limpia. Aquí en los iWatch también. Bueno. Es muy interesante cómo lo hace. Mirando otras tiendas, por ejemplo, vemos como esta que está en Barcelona. Sony de Barcelona. Fíjense también cómo le presta atención a la vidriera. Cómo hace que nuestra vista se dirija a este punto. Cómo tiene solamente pocos productos expuestos. Después vemos la prolijidad con la que está esta tienda Samsung. Cómo exponen los productos de una manera muy prolija. Aquí lo que le decía, importante en el mostrador, tanto en el mostrador como por detrás del mostrador, es una zona caliente para potenciar productos y destacarlos y que se compren. También funciona muy bien esta zona. Y esta tienda también, fíjense que está ordenada. Y cómo se empiezan a mezclar. Cómo aquí suma también lo que hablábamos antes de la luz puntual. Se van empezando a mezclar todos estos factores que vamos hablando. Si te parece, Belén, ponemos el primer sondeo. Perfecto. Vamos a lanzar entonces el primer sondeo. La pregunta que ya está en pantalla es, ¿qué importancia le das a tu vidriera? Vamos a darles unos segunditos nada más para que vayan votando. Ya tenemos a la llena, así que gracias por acompañarnos en esta capacitación. Y les contamos que pueden dejarnos las preguntas haciendo clic en el botón y si no tienen preguntas de la herramienta, allí dejan la consulta. Y los últimos minutitos de capacitación se lo dedicamos a contestarles. Vamos a cerrar entonces y a compartir los resultados. Un 61% le da mucha importancia a la vidriera, Fer. Y un 29% le da poca importancia. Solamente un 11% no le da ninguna importancia. Bueno, genial. Genial que muchos de ustedes le den mucha importancia. Y a los que le dan poca, espero que después de esto le empiecen a dar más importancia y lo empiecen un poquito a trabajar más. Vamos a seguir con las otras claves. Perfecto. En esta que les quería mostrar, es un recurso para el orden, ¿no? Me encanta traerles también recursos. Fíjense cómo podemos utilizar televisores, donde poner la información del producto. En esta de aquí me pareció curioso cómo al no tener esa vidriera de la que nombramos, utiliza una especie de tótem en la que se puede poner publicidad, información de ciertos productos. Bueno, es muy curioso y sobre todo en un local de tecnología que aparezca tecnología para mostrar productos y así poder organizar mejor. Vamos a los detalles que me encantan. Los detalles no son solo detalles, los detalles son el diseño. Me encanta porque realmente con los detalles es con lo que vamos a marcar diferencia. Generalmente en el diseño marca mucha diferencia. Diferencia en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si ponemos detalles acorde con la imagen de marca, son nuestros, son personales, no se pueden copiar porque van a estar en relación con nosotros, no con los demás negocios. Entonces eso ya nos hace diferenciarlos. Capta la atención. ¿Por qué? Ciertos detalles que de repente aparecen hacen que dirijamos la vista a ellos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos para que vean de los que les hablo. Y harán que nos recuerden. La memoria selectiva. Recordamos aquellos más significativos. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes de repente han ido a una tienda y después se fueron, se olvidaron? Y cuando se quieren acordar de esa tienda, de ese negocio, dicen, ¿Sí, te acordás la que tenía el mostrador de tal manera, un color, un algo? Es una cosa que esos detalles van a llamar a captar nuestra atención y nos vamos a acordar muchas veces por ello. Tres detalles que no pueden faltar. El primero que nombra es la atención al público. Si bien no es un detalle que tenga que ver con el diseño interior, evidentemente eso no lo podemos diseñar, sí que lo podemos trabajar y me parece súper importante tenerlo en cuenta y que saben que eso hace una gran diferencia respecto a otros locales comerciales. Luego, la cartelería. ¿Por qué? La cartelería debe ser acorde con nuestra imagen de marca. Todo debe transmitir lo mismo. Y pequeños detalles. Serán decisivos para la diferenciación de nuestro local comercial. Ya vamos a ver como pequeñas cosas que simplemente lo que tenemos que hacer es prestar atención, pueden hacer una diferencia en nuestro negocio. Vamos al caso Apple. Me parece súper interesante cómo Apple ha evolucionado en la cartelería, como les decía, que forma parte de los detalles de la tienda. Fíjense cómo al principio aparece una cartelería sobre la mesa y aparece una cartelería un poquito más vertical. Pero si se fijan bien, aunque aparezca esta cartelería en papel, va en relación con la marca. Porque si se fijan es de un material transparente, que seguramente será metacrilato, y aparece, sí. Pero siempre en relación con los valores de marca. Luego Apple da un paso más. Dice, bueno, vamos a quitar la cartelería en papel y la vamos a poner en los iPads. Y la información aparece en los iPads. También se eliminan estos elementos verticales. Porque Apple tiene una obsesión por la limpieza visual del producto. Que entres a la tienda y puedas ver todo desde el principio hasta el final despejado. Porque eso, como decíamos antes, en el orden, produce mucha calma y nos permite interactuar más con los dispositivos. Los relaja. Los hace que queramos permanecer ahí. Pero va un paso más allá, Apple. ¿Y qué hace? Ya quita también los iPads y la información aparece directamente en los dispositivos. Porque su obsesión por el orden de limpieza es brutal. Entonces, lo quita. ¿Y qué hace? Consigue tener más espacio en la mesa para mejorar esa experiencia de compra. Vamos a ver ahora pequeños detalles que es como les decía antes. Si se acuerdan, antes les mostré una tienda que les dije que se llamaba Oxígeno. Que era azul, ¿no? Su color corporativo era el azul. Bueno, entonces fíjense. Primero, que aquí como trabaja así. Trabaja con el azul, pero trabaja con tonalidades de azul. También es importante. No todo tiene por qué ser ese azul. Luego, fíjense esta balanza fantástica que me enamoró. Es preciosa. O sea, fíjense cómo expone aquí. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero lo que estoy segura es que te vas a ir de la tienda y si la vas a recordar por algo, puede ser muy probablemente que sea por esa balanza. Donde está este celular apoyado. O mismo nos pasa con estos productos de música, ¿no? Aparecen expuestos de una manera muy peculiar. Y luego, este detalle de acá me encantó. Porque fíjense que podría existir, pero podría ser normal, podría ser de color plateado, como te vienen generalmente estas cajas. Normal. Y cómo aplicaron ese azul corporativo para que refuerce aún más esa idea de detalles. Por último, vamos a pasar a los materiales. El contacto provoca sensación de cercanía, seguridad y pertenencia. Eso es muy positivo. Entonces, el beneficio. Refuerza el mensaje de marca. Un material puede convertirse en tu seña de identidad. Ahora vamos a ver. Ya van a ver. Transmite sensaciones. Ya no solo a nivel visual, sino también entra otro sentido. El tacto. Que también es muy importante trabajar con los sentidos dentro de la tienda. Y puede diferenciar zonas. Mezclar texturas y materiales es un buen recurso para destacar ciertas zonas. Tres tipos de materiales que les traigo a modo ejemplo. Pero para que vean los efectos que tienen en nosotros de manera inconsciente. La madera tiene una sensación de calidez y confort. El vidrio genera transparencia y ligereza. Y la piedra es una imagen de solidez y presencia. ¿Y por qué les elegí estos tres materiales? Bueno, porque son los que Apple aplica en sus Apple Store. Y si se fijan, los valores de marca que tiene Apple con los materiales que aplica están completamente relacionados. Y eso me parece súper interesante. Y cuando les hablaba que podía ser una seña de identidad, como anécdota, les cuento que Apple ha patentado las tiendas. Ellos, claro, ellos no podían patentar las mesas de madera. Porque ¿cómo vas a patentar unas mesas de madera? No se puede. Entonces, ¿qué hicieron? No patentaron los objetos individualmente, sino el conjunto de su tienda. Sus tiendas que son, sobre todo lo que decíamos, vidrio, piedra y madera. La manera de colocarlos, las mesas paralelas, las escaleras míticas de las Apple Store de cristal. Bueno, ellos al final lograron patentar eso y es su seña de identidad. Vamos a ver otros ejemplos, por ejemplo, de materiales. Me parece súper curioso este caso en el que usan, acá le dicen vinilos, no sé si allá también, en que es una impresión de algún... Sí, claro, es igual, vinilos. Ah, genial. Así que bueno. Es una impresión de un paisaje, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que nuestro inconsciente no diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Para él está en la nieve, aunque tú creas que no, está en la nieve. Entonces, es un recurso que es generalmente bastante económico y bueno, hay que saber para lo que se quiere, ¿no? En este caso, evidentemente, nos quieren trasladar a esa sensación, ¿no? A la sensación de estar esquiando. Pero es un buen recurso y económico para tener en cuenta. Luego, otros materiales que vemos. Acá, por ejemplo, utilizan microcemento pigmentado con un color para diferenciar zonas respecto a la imagen de marca. También utilizan metal, material metálico. Es un material más de innovación, nos produce esa sensación de innovación, también un poco industrial. La madera también se repite aquí en estas tiendas. O sea, hay muchas maneras de utilizar los materiales, ¿vale? Ahora, ¿cómo zonificar y destacar una parte de mi local comercial? Si te parece, vamos con el segundo sondeo. Perfecto, lanzamos entonces el segundo sondeo. Y la pregunta es, ¿existe alguna zona destacada dentro de tu local comercial? Ya estamos distribuyendo el sondeo. Estuvimos también juntando varias preguntas que nos hicieron los asistentes, así que aguarden a los últimos 15 minutos de capacitación. Y luego de que cerremos la capacitación, vamos a estar lanzando una encuesta en donde les preguntamos qué temas les gustaría que abordemos en futuras capacitaciones. Así que, genial, si se quedan hasta el final y nos pueden contestar. Cerramos y compartimos los resultados. Un 58% contesta que sí, que existen zonas destacadas dentro de su local comercial y un 42% que no. Mita y mita, bastante repartido. Sí, bastante repartido. Así que, bueno, genial para los que no tengan esa zona, si la quieren implementar, y para los que la tengan, cómo incluso potenciarla aún más. Así que vamos allá. ¿Qué beneficios produce tener una zona destacada en nuestro local comercial? Volvemos a un poco lo de siempre, ¿no? Capta la atención. ¿Cómo? Visualmente. Ver un espacio diferente nos llama a ir. Nos llama a ir porque somos curiosos, queremos ir a ver, a ver qué está pasando ahí en esa parte diferente. Destaca el producto. Nos dirigimos inconscientemente hacia esa zona. Y dinamiza el espacio. No es lo mismo que entremos en una tienda en que todo sea igual, que más o menos todo sea parecido, a que de repente haya una zona que nos descoloque y nos invite a ir. Entonces, sirve mucho para destacar productos que queramos. Tres espacios que se pueden destacar. Se puede destacar, por ejemplo, una zona gaming, una zona corporativa, y una zona que llamamos como digital. Vamos a ver cómo. Con las mismas reglas que estuvimos aplicando anteriormente, también podemos destacar, diferenciar ese espacio. Entonces, les voy a contar cómo, porque es de una manera más específica. Con la luz, puede ser con una luz puntual o decorativa. Con el color, no solo aplicarlo en paredes, sino en suelo y techo. Vamos a ver ejemplos súper interesantes. Con el orden, la forma en la que exponemos. Con los detalles, con objetos para captar nuestra atención, y queramos ir a verlo. Con los materiales, hacer un cambio de material que resaltará dicha zona. Vamos a los ejemplos mejor, que ahí todo se entiende más. Vamos a empezar con la luz. Utilizar luz puntual y decorativa. O decorativa. Fíjense, en esta zona de aquí, que podríamos llamar esa zona más, a lo mejor podría ser una zona más digital, o de relax, cómo utilizan estas luces enormes, que son más bien decorativas, y cómo eso llama la atención y nos hace dirigirnos ahí. En las zonas gaming, sobre todo, vemos que usa mucho contraste, son zonas más oscuras, y contrastes con, por ejemplo, tiras LED de colores. ¿Por qué? Porque quieren dar una sensación también un poco más futurista. Fíjense aquí. Me parece mucho más futurista, ¿no? Funcionan muy bien las tiras LED de colores. Y aquí, en esta iluminación puntual suspendida, fíjense cómo remarca todo este mostrador, toda esta zona, la potencia y la remarca. Con el color. Dije, elegir un color y llevarlo a las paredes y suelo. Fíjense esta zona acá, qué curiosa. Es solo color, es solo pintura. Pero, no sería lo mismo si yo solamente pintara esta pared del fondo. Para nada sería el mismo efecto. Fíjense cómo lo traslada todo, a los muebles, al suelo, a esta pared. Muy, muy buen recurso y bastante económico para destacar una zona de manera diferente. Y esta de acá, les quise hacer un ejemplo en el que vemos que es más bien una zona gaming, parece, y de Xbox. Y, bueno, es una zona verde que representa la marca. Pero, miren un ejemplo que yo hice rápido. Si encima, si encima de esa zona la potenciamos con ese mismo verde pero aparece el suelo. ¿Cómo? Destaca aún más, ¿no? Entonces siempre hay que buscar eso, llevarlo todo más al extremo. Con el orden, la forma en que ponemos los productos. Aquí ya se empieza a mezclar todo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, interviene aquí la iluminación. Interviene, fíjense cómo va interviniendo la iluminación. Bueno, cómo este color también, cómo vamos a exponer, no sobre la propia pared, sino que vamos a hacer un contraste, ¿no? Tenemos pared blanca y esto negro. Aquí, por ejemplo, la pared es de un material y no está expuesta directamente ahí, sino sobre otra superficie. Eso es un buen recurso también. Cómo está todo muy ordenado, aquí en estos productos, la manera de exponer estos productos nos llama la atención y hace que la zona sea diferente. En el caso de los televisores también. Otro buen recurso es este que se ve aquí, que es aumentar, o sea, cambiar el nivel del suelo, no siempre el mismo. Fíjense cómo funciona también para sectorizar. Los detalles. Generar una zona gaming es un detalle distintivo. Evidentemente, si entro en una zona que, perdón, en una tienda que hay una zona gaming, me voy a acordar, lo voy a disfrutar, voy a vivir esa experiencia, se me va a quedar grabado y me va a gustar. Y dentro ya de la zona, fíjense cómo se empieza otra vez, bueno, lo que les decía aquí, la iluminación, cómo hace contraste, en zonas más oscuras y donde quiero que estén sentados y relajados, una zona más, en una luz más cálida, se acompaña. Fíjense aquí los detalles también, que es una zona a lo mejor más digital, en la que voy a probar las tablets y demás, como también van acompañadas de revistas. Son esos pequeños detalles que se nos van quedando grabados y hace que estemos como mejor en la tienda. Bueno. Aquí también, fíjense que esto, que es completamente decorativo, pero nos da una sensación como futurista, como que esto está conectado a algo ahí arriba, grande, y nos llama la atención. Con los materiales, digamos que casi que con los materiales es la forma más potente de destacar la zona. Fíjense sobre todo en el suelo, cómo se producen estos cambios, en el suelo y cómo se diferencia completamente. Aquí en el de Samsung se ve muy claramente cómo aparece esta diferencia del suelo, este techo que baja también, y cómo evidentemente empiezan a mezclarse todos los puntos de los que hemos hablado. Fer, te interrumpo un segundito nada más porque nos llegó un comentario de que quizás se cortó el audio. Quiero chequear con el resto de los asistentes si nos están escuchando correctamente. Pueden hacer clic en el botón preguntas para confirmarnos. Bien, ya llegaron las respuestas, así que perfecto. Bien, era un tema aislado. Continúa, por favor. Nos están escuchando bien. Ok, genial. Seguimos. Fíjense en este caso que me encanta, me encanta cómo con la madera aparece la madera, lo que les decía antes. Aparece en el suelo, sube por la pared y viene también en el techo. Cómo llevar ese material al extremo genera una zona muy distintiva dentro de ese local comercial y nos puede ayudar mucho para dirigir a las personas hacia ahí. Y este último, que también funciona muy bien, es generar como un espacio más chiquito dentro de nuestra tienda, un espacio a otra escala, bajar la escala de ese techo y generar un espacio más chico. En este caso, encima, al utilizar la forma de casita, genera a nosotros también una sensación de refugio, que nos gusta ir hacia ahí. Bueno, esto es muy interesante el tema de materiales para diferenciar zonas. Y hablando de zonas, vamos a pasar a hablar de las zonas frías y calientes y el último sondeo que tenemos por ahí. Bien, vamos a preguntarles entonces si tienen en cuenta las zonas frías y calientes dentro del comercio, de su comercio, de su local. Bien, vamos a darles un tiempito. Recopilamos las respuestas. Vamos a compartir entonces un 21% nada más contestó que sí, un 79% contestó que no. Así que, grandes oportunidades en este tema. Muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, existen estas zonas frías y calientes y hay que darles importancia y conocerlas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la zona caliente tiene un rendimiento mayor de venta con respecto a la zona fría. ¿Y qué es una zona fría? Una zona fría es donde la circulación es forzada, no es natural, como pasa en la zona caliente. Puede ser que sea de difícil acceso o que esté un poco más escondida, tal vez detrás de algún elemento arquitectónico, como alguna columna o pilar, puede pasar eso. Tiene menor visibilidad. En cambio, en las calientes tenemos una circulación natural, un rápido acceso y un mayor tránsito. Sí es verdad que este tema da para mucho y para profundizar mucho, pero le quiero dejar algunas pautas para que tengan en cuenta. Más adelante yo voy a estar haciendo un taller online en el que voy a profundizar más, pero sí que quiero comentarles lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta el acceso. ¿Por qué sitio se accede a nuestra tienda? Yo puse el ejemplo en el que vamos a acceder por la derecha, pero eso va a cambiar, según el acceso, va a cambiar este mapa de color. Luego tenemos que saber que van al contrario de las agujas del reloj, la circulación. Entonces hace este movimiento. ¿Y cómo podemos, entonces ahora la pregunta es, cómo podemos potenciar esas zonas frías? ¿Qué hago si tengo esas zonas frías? Existen muchos elementos. Por ejemplo, la zona del mostrador. La zona del mostrador es un buen elemento para colocarlo en una zona fría y obligar a la gente en cierto modo a acercarse a ella. Si nosotros, por ejemplo, aquí lo colocamos al mostrador, ya vamos a reducir esta zona fría y vamos a obligar a que vayan a este sitio. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, colocando zonas, lo que hablábamos anteriormente, destacar zonas, por ejemplo, zonas de gaming o zonas digitales, también funciona muy bien. también pueden ser zonas con promociones, que la gente vaya directamente a ese sitio. Bueno, hay diferentes recursos para destacarla y es muy importante también la iluminación, tener en cuenta mucho la iluminación en esta zona de aquí, ¿ok? Vamos a ver. Y, bueno, para ir terminando, les quería traer algunos errores frecuentes para que sea aún más fácil captar todo esto de lo que hemos hablado y lo puedan poner ustedes después en práctica en sus locales. Vamos al primero. Esto sí, digamos, que sería como el que está mal, ¿no? Y ahora les invito a que hagan una reflexión respecto a todo lo que hemos hablado, por qué creen que está mal. Y yo lo voy a ir diciendo y a ver si ustedes más o menos ya también van entendiendo. Por ejemplo, vamos a ir punto por punto. La iluminación en esta de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una iluminación general, pero no aparece en ningún momento ninguna iluminación puntual. Estos focos se ven que son fijos, no son redireccionables, no puedo enfocar a ningún producto ni destacarlo. El color, el color es un tema súper importante aquí. Fíjense cómo la ausencia de color nos cansa, nos parece un sitio frío, no nos dan ganas de estar, queremos salir casi que corriendo, a mí me da esa sensación por lo menos. Luego el orden. Aparentemente hay algo de orden, pero se ve que no hay un orden estratégico de los productos. Parece que están, bueno, sí, colocados, pero sin ningún tipo de estrategia, ¿no? Detalles, no existen, no hay nada, nada que capte mi atención, nada que me guste, nada que vaya a recordar de este sitio. Materiales, volvemos a lo mismo, es todo muy blanco y para colmo, fíjense como las mesas encima tienen un material brilloso que hace que resalte aún más la iluminación y me dé un aspecto aún más frío de todo el local. ¿Ok? No sería lo mismo, no sería para nada lo mismo si por ejemplo el suelo fuera de madera, una madera más oscura, imagínenselo cómo cambiaría, cómo cambiaría, cambiaría bastante. En este otro caso, bueno, en este otro caso digamos que está un poco mejor, la verdad, fíjense cómo sí empieza a aparecer iluminación más puntual que se dirige, aquí también tenemos en la parte de exposición, bueno, podemos decir que la luz está más correcta, si hablamos del color casi que nos pasa lo mismo que el otro, sí que aparece aquí algo de color pero que no nos dice nada, no sabemos si es algo respecto a la marca o no, nada, no me dice nada. El orden, si bien aquí tiene una exposición bueno, más o menos ordenada, es clara, vemos que hay mucho espacio libre, no hay nada aquí, es como desolador, ¿no? Luego, detalles, parece que aquí al fondo hubiese una zona de algo, no sé si gaming o digital, algo para probar, pero fíjense que no está para nada destacada, sonificada, está, pero como si no estuviera, y bueno, los materiales un poco como el anterior, ¿no? No hay nada que nos haga sentirnos confortables en ese sitio. Este es el caso, digamos, ahora bueno, ¿no? En contraposición al otro vamos a poner el mejor, bueno. Otra vez, volvemos a hacer todo el mismo repaso, la iluminación, ahora sí, empiezan a existir esos focos que se dirigen, ¿no? Se dirigen al producto, el color, como les decía, puede estar implícito en el propio mueble, ¿no? Que aquí existe, aquí también al fondo tenemos un color un poco más azulado, pero el propio mobiliario ya le da ese toque de color. El orden. Vemos también que ese está muy bien ordenado, fíjense cómo agrupa los elementos, hay espacio en la mesa, no tenemos mucho ruido visual, funciona bien, ¿qué más tenemos? Los detalles, unos detalles que por ejemplo veo son las plantas, las plantas nos dan una sensación de frescura, de naturaleza, nos hacen sentirnos bien. Como crítica, me parece que son escasas y están como muy mal repartidas, Como que, ¿quién una plantita aquí, una ahí? Cuanto más potente sea el concepto y los llevemos más al extremo, mejor. Imagínense que por ejemplo aquí abajo aparecen más plantas, la sensación va a ser mejor. Pero bueno, por lo menos existen, ¿no? Y los materiales, como les decía, hay cambios de, no, tenemos una pared de hormigón, tenemos un suelo parece que de una madera laminada, tal vez, tenemos una superficie blanca combinada con otra de madera. Hay combinaciones, ¿no? Este es, digamos, otra vez el caso, por así decirlo, malo. Fíjense otra vez en la vidriera, como tiene una gran exposición de producto, una muy, muy mala iluminación, no trabaja nada el color, hay mucho desorden visual, nada capta realmente mi atención, bueno, sobre todo aquí en la vidriera, ya adentro mucho no veo, pero parece que sigue un poco la misma estética. Fíjense en este, como este mostrador en el que yo digo, bueno, yo les dije, sí, es una zona caliente y hay que aprovecharlo, pero no hay que poner todo lo que tenemos en la tienda, en el mostrador. Es mejor ciertos productos, casi, casi que funciona como la vidriera, con ciertos productos que nos interesen destacar. Y aquí no está pasando, ¿no? Y por último, les quería dejar este ejemplo, es una tienda que está en Buenos Aires, por eso les quería dejar el ejemplo, para que tengan un referente en Argentina, me pareció que está muy bien trabajada, y fíjense cómo aplica todos estos conceptos que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Fíjense en la vidriera, cómo aparecen tres elementos retroiluminados, muy limpio, es un sitio muy limpio, la iluminación aquí también redireccionada, también tenemos otra iluminación más grande, en general, incluso en un punto este decorativa podría ser esta iluminación, el color trabaja Samsung, como hemos visto en el anterior, con blanco y negro, lo trabaja muy bien, que representa su marca, y que representa el negro y el blanco, un poco de exclusividad, de productos más elevados, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que tenemos esa psicología de color de a qué queremos transmitir. El orden, fíjense qué curiosa la manera de exponer esto, me parece curioso el hecho de que imagínense que esto en vez de estar dividido en tres paños, como lo vemos aquí, es una única pieza, no sería igual, porque ya nuestra cabeza no sería capaz como de separarlo, en cambio de esta manera separada nos resulta muchísimo más fácil, más limpio y más ordenado de ver, ¿no? también los detalles, me encanta esta butaquita negra, acorde, como les decía siempre, acorde con el diseño, con nuestra imagen de marca, entonces es muy coqueta esta butaquita aquí, y materiales, bueno, fíjense, vamos, aporta la madera, aporta ladrillos, una especie de ladrillos, lo que les decía, trabaja mucho con un poco negro, metálico, negro, bueno, hay bastante combinación de materiales. Así que, bueno, hemos acabado, les quiero, bueno, crear las preguntas, pero agradecer por todo el interés que han puesto en esta charla, espero realmente que les sirva y que empiecen a aplicarlos, si es así, les pido que o me escriban un WhatsApp, o me manden un email, o incluso en las redes sociales me encuentran como tu arquitecto online, me escriben un mensaje por ahí, me encantaría saber si lo han podido hacer, lo han podido poner en marcha, y bueno, nada, si te parece, vamos a las preguntas. Bien, Fera, agradecerte muchísimo por esta casi hora de capacitación, la verdad, un montón de conceptos que aparte se pueden aplicar al hogar, algunos, así que, muy interesante, por partida doble, tanto en el local como en el hogar, porque bueno, uno se quiere sentir bien en el lugar que trabaja y también en su casa, así que bueno, buenísimo, mil gracias, y bueno, sí, estuvimos juntando muchas consultas, hay gente acá que hace un mea culpa y confiesa que su negocio es un desastre, así que seguramente le sirvió un montón esta capacitación, y bueno, hay mucha pregunta relacionada a negocios muy pequeños, ¿no? Tenemos muchos asistentes a esta charla que por ahí tienen mucho stock, pero el local físico es chiquito, entonces, una de las consultas y te la leo como está tal cual, dice, plantea una situación, mobiliario de exhibición limpio, despejado pero grande, variedad de productos en tienda, ¿qué es mejor? Preguntan, respetar lo minimalista exhibiendo un producto de cada línea, completar con muchos de estos productos, exhibirlos y dejar las cajas, sumo resta completar mostrando que tenemos mucho stock. Bueno, son muchas preguntas en una, pero bueno, la situación es esa un poco, ¿no? Mucho stock y poco espacio para exhibirlo. Bueno, primero lo de dejar las cajas, no soy partidaria porque al final la caja no me está aportando nada, porque yo estoy viendo una caja que encima generalmente, a lo mejor es grande, no la puedo tocar, no puedo ver el producto, entonces, eso sí que no lo haría, luego, sí que generaría una rotación del producto, esto es súper importante rotar, porque si yo voy entrando a la tienda y voy viendo diferentes productos, también me llama la atención y quiero volver porque veo cosas novedosas, y bueno, también algunas veces hay que probar en decir, bueno, voy a destacar estos productos, me interesa seguir esta estrategia y destacar tales productos. como decía, si ponemos todo a la vista, la mente es como que no es capaz de distinguir nada, entonces casi que colapsa y se va corriendo y prefiere no comprar nada, entonces por eso yo siempre aconsejo, yo entiendo que muchas veces se tiene muchísimo producto, pero sobre todo ir rotando, ir rotando, cambiar la manera de exponer para distinguirlo de otros, esos son mis consejos, no sé si se entendió. Perfectamente, y otra, bueno, otra de las consultas venía también relacionado a esto que decís, preguntaban qué tiempo hay que mantener una vidriera armada, ¿no? Digamos, cuál es el ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, de una vidriera. Sí, bueno, eso es relativo, mucha gente las trabaja estacionalmente, es un buen recurso trabajarla estacionalmente, pero bueno, son tres meses, entonces bastante tiempo, yo como consejo, si se puede, la iría cambiando a lo mejor una vez al mes, tal vez, o una vez cada dos meses, ¿por qué? Porque luego genera expectativa, porque yo si voy pasando y ya sé que la vas a cambiar, también voy a esperar a que la cambies. Por ejemplo, acá en Tenerife existe una tienda de, es un ejemplo aislado, ¿no? pero que me vino ahora a la memoria, de boda, de vestidos, y ellos tienen casi como un evento para ir a ver ese cambio de la tienda, ¿no? Incluso la cierran toda, no ves nada hasta que esté hecho, o sea, que ese cambio de vidriera se podría convertir también en una experiencia para los consumidores, que esperen a eso, lo podemos utilizar a nuestro favor para eso. Bueno, muy buena idea, ya me veo caminando por las calles de Rosario viendo todas las vidrieras vestidas de negro, siguiendo tu consejo, pero la verdad que está muy bueno para aquellos, sobre todo, que tienen, bueno, mucho tránsito por la puerta de sus locales, esos afortunados que tienen una muy buena ubicación, generar por ahí durante algunas horas la vidriera tapada completamente realmente da curiosidad, ¿no? Expectativa, ¿no? Da expectativa, sí. Totalmente. Bien, tengo una pregunta bastante interesante y quizás sea oportunidad de verificar el mito, digamos, de confirmarlo o de destrozarlo. Preguntan, ¿es real que conviene orientar los productos hacia la puerta de entrada local? Bueno, como les decía, eso, yo lo veo más como un mito, no es que hay que orientarlos hacia la puerta, porque entonces tenemos que tener todo un ángulo, ¿no? Y estamos perdiendo a lo mejor esas paredes frontales. Más que orientar el producto hacia la puerta, yo lo que sí trabajaría es como estas zonas frías y calientes, estudiar dónde está el acceso de mi puerta y potenciar esa zona caliente y las frías trabajarlas como un poco les dije, ¿no? Con estos elementos que nos hagan ir. Pero tanto como redirigir el producto hacia la puerta, no, yo diría que no, no es algo que nosotros trabajemos, ni es algo que cuando estudias te lo dice, eso, no es una técnica, ¿no? A utilizar. Bien, entonces eliminamos el mito. Y bueno, nos queda una de las consultas y es bastante puntual, vamos a ver si podés dar alguna solución para esto, Fer. qué se puede hacer en una vidriera donde dé el sol y arruina los productos, que ese es un tema, bueno, para aquellos que por ahí gozan de una buena iluminación natural, pero en contrapartida esto arruina los productos, los tecnológicos que no pueden estar tanto tiempo quizá el sol. Habías hablado de vinilos antes, no sé si viene por ahí quizá alguna oportunidad para solucionar este tema. Sí, es un tema complicado, como decía antes, la luz natural evidentemente es muy complicada de controlar, entonces, incluso no solo que arruina el producto, sino que te refleja, si te refleja mucho, no lo vas a ver, el producto vas a pasar por ahí y no lo vas a ver. Entonces yo no sé si tendrá la posibilidad ella de, bueno, ella no sé si era una chica, no sé por qué dije que era una chica, de poner, me pareció, pero da igual, de poner, no sé si tiene un toldo en el que el toldo no cualquier toldo, sino siguiendo esa imagen corporativa, ¿no? También existen vinilos en los que a lo mejor la vidriera puede ser el propio vinilo con cierta información que queramos poner, a lo mejor no es el producto en sí, sino un vinilo que destaque esa información. El tema del sol es un poquitito más complejo en cuanto a controlarlo y un poquito más complicado, pero bueno, existen algunos recursos como estos, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Ferri, esa fue una de las últimas preguntas ya porque muchas las fuiste contestando, es la realidad a lo largo de la capacitación. De todas maneras, les contamos, les contamos que a Fer la pueden encontrar en www.tuarquitectonline.com desde donde brinda servicios de consultoría personalizada, también, bueno, trabaja justamente online, así que no es un obstáculo el hecho de que ella esté en otro continente, la pueden consultar igual, ella trabaja tanto en capacitaciones online como asesorías a larga distancia, así que bueno, siéntanse libres de consultar. Es así, ¿me faltó algo, Fer, en todo tu portafolio de servicios? Perfecto, perfecto, todo lo que contaste y bueno, que los invito a entrar en la página y que también lo que les dije, que me escriban si lo han hecho, si no lo han hecho, si les ha funcionado, si no, me encantaría saber sus opiniones. Bueno, mil gracias Fer, la verdad lo disfruté muchísimo y seguramente también los asistentes, agradecerte esta hora de capacitación y bueno, esperamos que como vos dijiste, los ayude muchísimo a crecer y a seguir vendiendo más, que les juegue a favor el local, ¿no? Sí, totalmente, hay que prestar, es verdad que muchas veces se deja de un lado y creo que vimos con muchos ejemplos cómo puede potenciar esa experiencia de compra y cómo nos puede ayudar realmente a vender más. Entonces, mil gracias Fer, hasta la próxima. Gracias a todos, a ustedes, chau. Chau, chau. Bueno, gracias a ustedes también que se quedaron una hora con nosotros disfrutando de esta capacitación, espero que, que bueno, que lo hayan sabido aprovechar por los comentarios que me están llegando, parece que están todos muy entusiasmados y con ganas de aplicarlo prendido a los locales. Bueno, los esperamos la semana que viene y nuevas capacitaciones, los invitamos a entrar a www.capacitacionesair.com.ar, ese es el sitio oficial de nuestro canal de capacitaciones donde siempre nos acompañan diferentes marcas hablando de los temas que a ustedes les interesa conocer, es un cara a cara con las principales marcas, principales marcas de tecnología, así que, bueno, los esperamos la próxima, estén atentos allí en nuestro calendario para inscribirse y les contamos que apenas cerremos esta capacitación se va a disparar una encuesta, nos ayudan un montón si la contestan no solamente para conocer qué les parece esta capacitación, sino para darnos ideas sobre qué hacer en las próximas capacitaciones, cuéntenos sobre qué temas quieren conocer más. Bien, mi nombre es Belén Albornoz, les quiero agradecer en nombre de TOAIR Computers por habernos acompañado y nos vemos la próxima.